Buenas tardes, ya noches, estamos llegando al invierno. Bienvenidos a una nueva sesión del Aula de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante. Y como siempre digo, siempre digo lo mismo, muchas, muchas gracias, porque si no fuera por vosotros, esto no había. O sea, por supuesto, por nuestro conferenciante, pero también porque vosotros que venís. Gracias. El tema de hoy es un tema bonito, parece bonito e interesante, sobre todo muy relacionado con la salud humana, eso marca siempre, es la ingeniería biomédica en la medicina. Nuestro ponente de hoy es el profesor Gómez Aguilera, de la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de biomedicina, de ingeniería biomédica, y el moderador Daniel Ruiz Fernández de la UAC, que ya ha estado aquí en otros temas biomédicos anteriores. Y la verdad que es una persona que es el coordinador de la titulación, y por lo tanto una persona que conoce bien el tema y sobre todo lo que me parece que tiene una gran ilusión por él. Tenemos con nosotros a la decana de medicina, de nuestra recién implantada titulación de medicina, y la verdad que es un placer, bienvenida profesora Ronda, esperamos mucho de tus sugerencias en este tema. La ingeniería biomédica es una disciplina como todas las que hay en científicas, donde la ciencia y la profesión se aplican, en este caso, a la medicina y al cuidado de la salud, pero los aspectos, fundamentalmente, en este caso, tecnológicos. Siempre se buscan nuevas técnicas, la verdad es que en este momento las técnicas quirúrgicas han ido cambiando absolutamente, pero todas, los diagnósticos, la terapia, las imágenes, el tratamiento de imágenes, todo, la inteligencia artificial ha entrado fuertemente en la medicina, es un tema que nos parece importante. Bueno, yo voy a permitir, realmente, nuestro país no es de los que está dejado de tener mucho menos, incluso hay una sociedad que preside, nuestro querido amigo, el profesor Gómez Anguilera, Nuestraía Española de Ingeniería Biomédica, y la verdad que lo que nos ha dicho el profesor Anguilera es que va a hablar, sobre todo, de algunas soluciones tecnológicas, un problema, por ejemplo, como la diabetes, quirófanos inteligentes, y, bueno, los temas de la relación entre problemas neurológicos, neurotecnológicos e inteligencia artificial. La verdad es que ya hace tiempo, desde que empezó la UNA, la UNA tiene en este momento, ya empezamos en el año 17, que nos hemos dedicado a traer algunas cosas de estas, bueno, por aquello de que intentamos traer lo más moderno y lo más florido y lo más pujante que existe, y recuerdo que en el 2017 hicimos una conferencia de inteligencia colaborativa en Living Labs, que la hizo la profesora María Teresa Redondo, ya emérita, de la Escuela Técnica, y que está en el departamento de la profesora Anguilera. Lo modeló el profesor Cazorla, director del estudio de investigación informática. La verdad es que fue muy interesante, la verdad que fueron temas, pues, Teresa Redondo tiene una trayectoria importante, empieza en su país, en Tucumán, en el año 88, y, bueno, llega hasta la actualidad, porque creo que del todo supongo que no dejará de trabajar, porque siempre suena ha sido una mujer muy activa. A los pocos, en el año 21, hicimos una ingeniería y medicina, un futuro presente, donde estaban, de nuevo, la doctora Redondo Valwell-Meyer, y estaba una profesional de ingeniería de tecnologías, Ana Martín. Ana Martín es una persona que se dedica a temas de dispositivos para implantar, electrofisiología, robótica, etcétera, monitorización de pacientes, etcétera, y que esperamos contar con ella en fechas próximas para ir tratando este tema, siempre al ritmo que las cosas que van surgiendo se pueda hacer. La verdad es que, sinceramente, yo atrajimos, que se me olvidaba, una experta en esos esqueletos biónicos, Elena García Armada, que, bueno, es un tema importante para personas que carecen de movilidad, y es un tema que, además, monta un desarrollo empresarial, y la verdad es que estoy seguro que tendrá mucho éxito. Bueno, nuestro ponente de hoy es presidente, como he dicho antes, de la Sociedad Española de Ingeniería, es catedrático de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, fundador recente de Tecnología Médica de la Politécnica de Madrid, y, bueno, en definitiva, yo creo que nuestro compañero, Dani Ruiz, nos lo presentará con más detalle. Pero me encontré una cosa muy importante. Le habían dado, hace muy poco tiempo, en el curso pasado, la galardón de un premio de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid. Y me hace gracia porque es curioso, porque cuando le preguntan, como siempre ocurre, a las personas que se le premian, se le preguntan cosas, un poco descubre su gran sensibilidad, cuando dice que, bueno, le da una gran alegría, porque le donce mi trabajo en la maravillosa, pero lo que más le gusta es que los profesores, que conoció en la etapa inicial de profesor, de alumno de la ingeniería de telecomunicaciones, dice, bueno, la verdad es que es curioso, los que daban esto, le llevaron la atención y le atrajeron, y desde el momento sintió el deseo de empezar a trabajar en estos temas. O sea, que es un hombre vocacional en sentido. Bueno, creo que nos va a hablar de muchas cosas, creo que ya sobran mis palabras, y yo la verdad es que lo que sí le agradezco mucho a Daniel Ruiz Hernández, nuestro catedrático de Ingeniería Informática, que es del Departamento de Tecnología Informática y Computación de nuestra universidad, el que nos ayude en estos temas. Las áreas de interés de nuestro querido amigo Daniel son la informática médica, el IGEAD, la telemedicina, los sistemas de ayuda a la decisión, el análisis de datos críticos, todo eso que, bueno, va configurando ya los currículum de lo que es la nueva medicina. Yo le agradezco muchísimo, porque siempre está, esta mañana todavía lo estoy dando por la mañana un ratito a la Murda, porque yo soy muy pesado, ya como soy un abuelito, ya tengo esa cosa de ser un poco pesado. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Salvador, por tus palabras. Hacer los deberes es maravillosamente, mucho mejor de los que los he hecho yo. Bueno, yo me gustaría, en primer lugar, decir que para mí es un honor de estar aquí presentando al profesor Gómez. Lo conozco desde hace muchos años, no voy a decir el número de años, pero ya hace bastante cuando asistía a los congresos de anuales de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, y yo acababa de terminar y lo veía con sus ponencias y presentando. Y bueno, actualmente, pues es un honor estar aquí presentándolo. Consultando su currículum en Internet o en la Universidad Politécnica de Madrid, podemos ver un currículum extenso en muchas áreas. A mí me gustaría, se lo he comentado antes, pararme un poco en la actividad final que ha tenido estos últimos años como presidente de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Además, me gustaría incidir en algunos aspectos que pienso que son muy interesantes para la ingeniería biomédica, como son la relación que tienen los profesionales de ingeniería biomédica con la empresa y también con el sector sanitario. Es quizás en estos dos puntos donde el profesor Gómez, como presidente de la SEIP, se ha hecho, yo creo que no solo él, sino también su equipo, un esfuerzo por conseguir enseñar y trasladar a la sociedad lo que es un ingeniero biomédico y qué puede hacer un ingeniero biomédico en el mundo empresarial, en el ámbito sanitario. No me voy a extender más, porque yo creo que todos ustedes han venido a escucharlo a él y no a escucharme a mí. No a escucharme a mí, así que yo creo que sin más dilación, el profesor Enrique Gómez, cuando quiera, puede que no. No sé si funciona ya el micrófono. No. ¿Ahora? Ahora funciona, sí. Ahora sí, estaba apagado para que no… Bueno, muchísimas gracias primero a la Universidad de Alicante. La verdad es que para mí… Voy a ponerme de pie si no me soporta, porque yo creo que lo haré mejor así. Es un verdadero placer estar aquí. Primero, agradecer, por supuesto, a los organizadores, al profesor Ordoñez, al profesor Ruiz, a la profesora Laguna, que no puede venir y se ha disculpado, creo que está por ahí escuchándome. Gracias, Ana, por toda esta invitación. Y ya digo, para mí es un verdadero orgullo estar aquí. También es un reto, porque tengo que ver a ver si algo de lo que les cuente les interesa un poquito. Pero lo que es verdad es que sí es cierto que vengo a hablar de un área a la cual, pues ahora comentaré que sí, me he dedicado toda mi vida a ella. Entonces, lo primero, como digo, agradecer la invitación. Y bueno, para mí es muy importante también, porque esta universidad está en un lugar donde yo llevo viniendo toda mi vida. Entonces, dice, bueno, es que los madrileños tenemos que ser así, pues puede ser. Pero a mí, yo creo, mis padres me trajeron a una familia, vamos, a Benalúa, por aquí cerca, pues yo creo que nada más nacer. O sea, que ya tengo una edad, ¿no? 63 años. O sea, que fíjese los años, pero de dos años en Campello llevo toda la vida. Quiero decir que, en el fondo, pues realmente para mí eso de la millor terra del mundo no lo digo sin problema, porque es así, ¿no? Entonces, tiene un doble orgullo. La parte personal y, de luego, la parte profesional de esta universidad, que es una gran universidad, que tiene una actividad estupenda y bien conocida, como me estaba contando ahora Daniel, sobre todo el campo de la aplicación de la ingeniería biomédica. Así que, bueno, sin más dilación, voy a empezar la presentación y, bueno, pues vengo a hablarles, efectivamente, de ingeniería biomédica. Ya lo han introducido, en el fondo, pues la idea es sencilla, es la disciplina científica, y nosotros matizamos, y profesional, pero científica, que aplica los principios de la ingeniería en medicina y biología. Es decir, en el fondo, los ingenieros biomédicos, en estrecha colaboración con los profesionales sanitarios, es interdisciplinar, esa palabra es muy importante. El ingeniero biomédico es interdisciplinar. Lo que hacemos es desarrollar metodologías, tecnologías que permitan monitorizar a los pacientes, que permitan diagnosticarlos mejor, que permitan tratarlos, e inclusive prevenir enfermedades. Y ese es el objetivo, así de sencillo y así de complejo, ¿no? La palabra, como digo, interdisciplinar es crucial porque, bueno, como le decimos a los alumnos, si un ingeniero biomédico se inventa un problema, no será un ingeniero. Tiene que identificar el problema con un profesional sanitario. Si diseña solo la solución, no será un ingeniero biomédico, será un ingeniero. Tiene que ser alguien que trabaja con los profesionales. Cuando ya lo desarrolle, tendrá su conocimiento, su tecnología, y después lo evaluará. Evaluará, estará en la fase de evaluación también con los profesionales médicos, de cualquier tipo. Médico, enfermera, matrona, quien tenga que ser. Esa es la ingeniería biomédica, ¿no? Y, efectivamente, como decía, pues bueno, me van a permitir que comparta algo más personal, ¿no? En el fondo, pues en los años 70 ya tenía yo un poco ese interés, como chico, como adolescente, de pedir una serie de juguetes a los Reyes Magos para ver si podía descubrir qué era eso de la vida, eso de los protozoos en una muestra de agua, o intentar entender la anatomía, jugar con los... Pero al final también me encantaba la tecnología y me encantaba también intentar entender cómo funcionaban esos coches teledirigidos, la parte de electricidad, electrónica, ¿no? Y todo eso conformaba una vocación. En el fondo, por eso digo yo que es una profesión que también es muy vocacional, interdisciplinar, ¿no? Seguro que algunos de ustedes con una cierta edad reconocen alguno de estos, ¿no? Esos juguetes que pedíamos. Pero además se cruzó también un interés personal. En el fondo, pues bueno, yo estaba en una parroquia en ese momento y bueno, todos los fines de semana que podía, siendo adolescente, pues íbamos de voluntarios a este hospital, que no sé si le reconocen, que es una foto ya antigua, el Hospital de la Paz de Madrid, ahora ha cambiado un poquito y más que va a cambiar en los próximos años. Y todos los fines de semana, pues de voluntario, allí a estar con niños que tenían, pues larga, en el fondo, larga estancia, ¿no? Que eran niños hemofílicos y niños con problemas de cáncer. Con lo cual, era un contacto muy directo con el mundo médico. Y yo decía, pues yo quiero hacer esto y quiero dedicarme a esto. Bueno, pues dije, ¿dónde? Y no había la posibilidad que teníamos ahora. Pero tenía compañeros que me dijeron, no, en la Escuela de Telecomunicación, la Escuela Superior de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, ya en estos años, hay algún profesor que se dedica a lo que entonces se llamaba la electromedicina. La posibilidad de tener equipos y tal. Y dije, bueno, pues si es así, como tenía un amigo, pues para allá que me voy. Me matricule también en medicina. Lo que pasa es que ya lo dejé poco tiempo, en los pocos meses de eso no me era compatible, ¿no? Pero sí que me permitió, efectivamente, pues dedicarme a este mundo. Y aunque ya digo, soy ingeniero de telecomunicación, pues siempre de forma autodidacta también he intentado aprender un poquito esto y tengo la gran suerte, el privilegio de seguir trabajando en ello, ¿no? Y bueno, y ahora, pues como decía, pues intentar mi objetivo principal, que es que todo esto, que se entienda cada vez más la profesión, que siga desarrollándose y eso es de lo que yo les voy a comentar. Muy bien. Bueno, ¿cómo está estructurada lo que serían los antecedentes que son anecdóticos? Yo siempre digo que para intentar entender el presente y el futuro es bueno mirar al pasado y entender un poco el pasado. Bueno, pues algunas historias anecdóticas que seguro que algunas conocerán. Hablar hoy de ingeniería biomédica, yo creo que de nada. Hay que mencionar el mundo de la inteligencia artificial, es una herramienta. Para nosotros es una herramienta. Ahora veremos dónde está. Y después, bueno, pues intentando ilustrar todo esto, pues he pensado en tres ejemplos. Tres ejemplos muy relacionados con el trabajo de investigación que hemos hecho en nuestro grupo de investigación. Uno centrado hacia el mundo de la persona, del ciudadano, del paciente, de la persona que tiene una enfermedad como es una enfermedad, como es diabetes, ¿no? Y la idea de qué ha hecho la ingeniería biomédica por buscar una solución tecnológica, póngalamos en comillas, a la diabetes. Otro más centrado en el mundo profesional, donde estamos hablando ya del profesional médico, en cualquier caso, cirujano, anestesista, enfermera, todos los que tengan que estar. Y eso tiene que ver, bueno, pues con un cambio importante que es todo lo que, con lo que es el campo de la cirugía y el futuro de la cirugía. Y un tercero, que está muy relacionado, pues con algo que ya nos impacta a todos, que es el mundo de la neurotecnología. Es decir, eso es algo que ya supera lo que es el campo científico, académico, profesional, porque en el fondo, como ahora veremos, pues tenemos en los periódicos todos los días noticias relacionadas con ello y más con su vinculación con la inteligencia artificial, para finalmente, pues hacer unas reflexiones con ustedes. Esa es un poco la estructura de la charla. Vamos a mirar un poquito para el pasado, ¿no? Y esto es algo que seguro que algunas cosas también conocen. Yo creo que si miramos a la historia de la ciencia, pues la historia ha ido evolucionando, urdiéndose, con una clara relación entre disciplinas, como las ciencias físicas, la ingeniería, la biología relacionadas con la medicina. Algo que es así porque ahora diferenciamos y en los últimos siglos hemos diferenciado eso. Hace tres, cuatro siglos, no. En el fondo, todo ese conocimiento estaba integrado y se reproducía el concepto, el perfil del filósofo de la naturaleza, igual que en el mundo clásico, en el Renacimiento existía igual. Pero claro, esa parte interdisciplinar, pues bueno, hoy la vemos de una forma distinta. De hecho, está evolucionando de nuevo a que todos estos campos estén cada vez más integrados. Y en parte, esto tiene que ver también con la ingeniería biomédica. Si miramos un poco para atrás y nos hacemos la pregunta, ¿cuál sería? Pues bueno, la primera aplicación de las corrientes eléctricas con fines terapéuticos para combatir el dolor. Esto no es una clase, no quiero preguntarles, pero bueno, si nos preguntamos, no sé si podemos pensar hace diez años, veinte años, este siglo, el siglo pasado, no sé si tienen alguna idea. Hay una pista en el título, pero claro, para eso tenemos que recordar aquellos que seguro que habrá más que han estudiado un poquito de latín, porque la pista está ahí. En el fondo, el primer estimulador eléctrico pues es un estimulador que existe en la naturaleza, que es el pez torpedo. En el fondo, pues bueno, tanto egipcios, mesopotámicos, griegos, romanos utilizaban ese pez para efectuar descargas eléctricas, en el fondo, es un generador de corriente eléctrica a una determinada frecuencia para intentar generar una solución terapéutica. Por ejemplo, la curación de la gota. Otra cuestión es que de verdad los efectos puedan los deseados. Bueno, si damos un poco un salto más, ahora vamos a dos personajes que seguro que conoce. Uno que es el profesor Ruiz Llegalvano, médico y profesor de la Universidad de Bolonia, una persona muy inquieta con un objetivo obsesionado en intentar entender cuál era el origen de la actividad eléctrica en el tejido vivo, lo que denominamos la bioelectrogénesis. Existe. El tejido, él sabía, había ya conocido que había hecho experimentos, que existía una actividad eléctrica en el tejido vivo, en el tejido de los animales, en el tejido. Bueno, pues su objetivo era caracterizarlo, caracterizar ese fluido nervioso y ver hasta qué punto. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues como en ese momento ya se conocía la forma de utilizar una electricidad, la que venía del caso del invento de Benjamin Franklin con lo que sería el pararrayo, le dice, pues voy a hacer un experimento, cojo lo que había en Bolonia, muchas ranas, él trabajaba directamente con las ranas y vamos a ver si se puede efectuar una estimulación o puede haber una generación. Conecta unos cables directamente a la ancaderrana, la conecta a una baranda, de la baranda al pararrayos y bueno, está en Bolonia, va a esperar a que se produzca una tormenta eléctrica para ver que realmente hay una estimulación. ¿Cuál es su sorpresa? Que sin prácticamente una nube en el cielo, de pronto ve que se contrae, que se produce una contracción en el ancaderrana y ya está, he descubierto que es un generador, un generador, digamos, eléctrico que es la electricidad animal. Y bueno, pasó a ser una persona muy relevante, había descubierto la bioelectricidad, pero el método científico estaba allá y el método científico estaba desarrollado y como conocemos, lo que permitía decir, bueno, vamos a ver si otro investigador conoce los materiales, sabe cómo ha hecho el experimento, voy a intentar replicarlo a ver si llego a los mismos resultados. Y llega otro investigador, en este caso, Alessandro Volta, que también es muy conocido, por todos ustedes, y en ese momento, en ese caso, ya no médico, físico y profesor de la Universidad de Pavia. ¿Y qué es lo que dice? Repite el experimento y dice, no, en realidad no ha descubierto la bioelectrogénesis, lo que ha hecho ha sido descubrir la pila electroquímica, ha puesto metales diferentes en un electrolito y lo que ha hecho ha sido generar una corriente que es la que está estimulando realmente ese órgano eléctrico artificial, como él lo llamó. Bueno, es una anécdota en la cual se produce una controversia científica, la controversia galvánica, y Volta, donde cada uno tenía sus seguidores y, bueno, un poco a la italiana pues se peleaban quién es el que tenía razón. La verdad es que Galvani prácticamente estaba desfenestrado desde el punto de vista científico, pero sí es cierto que al final de su vida con su sobrino, Giovanni Aldani, sí descubrió la bioelectricidad que todos conocemos en el tejido vivo. Podemos, en ese momento, bueno, empiezan a producirse muchísimas, muchísimas, digamos, aplicaciones, muchísimas aplicaciones de la electricidad, electricidad continua, electricidad alterna, electricidad por inducción, electricidad radiofrecuencia con las más variopintas aplicaciones. Esto sería una mano eléctrica. El fisioterapeuta está aplicando una corriente eléctrica a través de su propio cuerpo o los primeros sistemas de radiofrecuencia. De nuevo, con dudosa, con dudosa realmente efectividad en el tratamiento terapéutico. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En el fondo, Merck Shelley, que era una investigadora que era conocedora de los avances en la ciencia, conoce los efectos de la electricidad e inventa este mito maravilloso y la novela de Frankenstein o el Bodebro Prometeo, en el cual el doctor Víctor Frankenstein, el protagonista, conocedor de esos últimos avances, se plantea nada más y nada menos que conocer la causa de la generación de la vida y crear vida. La capacidad de infundir vida a través de los avances que habían hecho investigadores, en este caso, como Galvan y Volta. Lógicamente, esto que después se contempla. La novela es una crítica realmente al avance de la científico, ese capricho científico que el doctor Frankenstein, bueno, ya sabemos todos cómo acaba la novela y cómo el propio capricho científico se revela frente a su credor. A principios, digamos ya, saltando continuamente, ya en el principio del siglo XX, bueno, tenemos aquí a William Doven, inventor también, vamos, descubridor de la actividad eléctrica cardiológica con electrocardiograma y cómo es capaz de, de nuevo, de desarrollar una tecnología, un galvanómetro, para medir esas señales electrocardiográficas e inclusive efectuar las primeras aplicaciones de telemedicina. Consiste simplemente en registrar esas señales y con un pediluvio enviarlas con un par de cables, inicialmente de telefonía, de telegrafía o telefonía y mandarlo a distancia para que esa señal de electrocardiografía se pudiera, estamos hablando de 1904, o sea, que estamos hace ya bastante tiempo. Lo cierto es que todo esto avanza y es propiamente a mitad del siglo pasado cuando empieza a generarse un encuentro entre profesionales de la medicina, de la biología, de la ingeniería, de la física, para plantearse problemas e intentar conjuntamente resolverlos. Y es en el año 69 cuando el doctor Brown, fisiólogo e ingeniero, propone el término Biomedical Engineering, que es el término que después traducimos ingeniería biomédica, que es el que estamos hablando. Durante muchos años en España y también en Sudamérica o en toda Hispanoamérica se ha utilizado el término bioingeniería, pero bioingeniería en el mundo norteamericano es otra cosa, está más cercano al mundo biológico, con lo cual en las últimas décadas que hemos llamado siempre bioingeniería, de hecho mi departamento se llama todavía así, pues ahora utilizamos el término de ingeniería biomédica. Bueno, ¿cuál es la situación en España? Pues tengo el honor, como se decía, de presidir la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, que es aquella sociedad científica y profesional que promueve la ingeniería biomédica. Y claro, cuando hablamos de ingeniería biomédica pues parece que eso está algo nuevo, pero esta sociedad tiene 42 años, se creó hace 42 años y de hecho, 43 en realidad, pues tenemos los congresos anuales, este año será el congreso en Cartagena, la tercera semana de noviembre y será nuestro 41 congreso, con lo cual esto no es algo que haya empezado ayer. La sociedad ahora mismo pues apoyamos y de alguna forma promovemos, ya existen en España 24 universidades que imparten el título de ingeniería biomédica, más de 400 egresados al año en grado de ingeniería biomédica y unos 150 en máster de ingeniería biomédica, con lo cual realmente ya existen muchos alumnos profesionales de ingeniería biomédica que van a ser, como ya voy adelantando, los principales protagonistas de los cambios en el sistema sanitario en los próximos años. Bueno, también aparte de la actividad docente que promovemos está la de grupos de investigación como los de la Universidad de Alicante que aquí estábamos mencionando y también, como hacemos ahora, es verdad que en los últimos años una gran, una intensa actividad en el campo de innovación, en el campo de conseguir que nuestros alumnos, que nuestros investigadores creen empresas, creen startups, porque España tiene una gran capacidad para dedicarse al mundo de las tecnologías sanitarias, como se denomina el sector comercial, las tecnologías de la salud y desde el mundo de la ingeniería biomédica. ¿Cuáles son las áreas principales de la ingeniería biomédica? Muchas, cualquiera, en la cual la tecnología, desde la bioinstrumentación, estamos hablando de dispositivos de monitorización en una unidad de cuidados intensivos, cualquier tipo de equipo, quien pensa todo lo que ha ocurrido en una pandemia como el COVID, cuántas vidas se han podido salvar gracias a que las personas podían llegar a un hospital, a ver un respirador, que existiera un respirador, que existiera un sistema de monitorización, ejemplos un montón. Podemos hablar de, bueno, igual, o dispositivos que actúan como un marcapaso, más de tres millones de personas en el mundo llevan un marcapaso y pueden tener una vida gracias a un dispositivo. Los biomateriales y la ingeniería de tejidos, llevar a cada vez más una medicina regenerativa, utilizar toda la formación matemática en modelos que permitan simular los sistemas fisiológicos, cardiológico, neurológico, metabólico, mecánico, biomecánica, etcétera. Todo eso vinculado a la posibilidad de tener modelos tridimensionales, modelos 3D, que tengan cada vez un mayor impacto, como ahora comentaré, en el campo de la cirugía. Conocer cada vez más las señales eléctricas, la señal electroencefalográfica, la señal electrocardiográfica, nuestra actividad muscular, la electromiográfica y al final descubrir la información clínica que después necesita el profesional y que un ingeniero por lo que está haciendo es simplemente entenderla, analizarla y así planteársela. La robótica médica ya sabemos que empieza a ser fundamental y de nuevo pondré algún ejemplo en la cirugía. La telemedicina, la telemedicina no es algo de ayer porque parece que la pandemia lo que ha hecho, lo que hizo la pandemia es muy sencillo, en seis meses avanzar lo que no había avanzado en más de 25 años. Nuestro grupo de investigación que puedo decir que empezamos a trabajar en telemedicina a principios de los años 90 pues bueno donde María Teresa Redondo que antes comentaba se incorporó en esa época a nuestro grupo pues en ese momento ya llevamos haciendo unos cuantos años la telemedicina pero era muy complicado pero claro llega una pandemia y dice no hay otra opción y se produce un tipo de telemedicina que es la teleconsulta que no es la única la importante es la de la telemonitoreización y telecuidad de cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier digamos momento que es la telemedicina real ¿no? Las imágenes médicas bueno han revolucionado la medicina sin ninguna duda en el siglo XX y en el siglo XXI lo seguirán haciendo porque siempre cualquier profesional médico ha querido ver el interior del cuerpo humano y esa es la mejor forma de hacerlo ¿por qué? porque nos va a permitir ver cómo son cómo tenemos una foto una estructura anatómica pero también cómo funcionan vamos a ver si ahora mismo pues tenemos o está funcionando bien el corazón está funcionando bien el riñón que es lo que se dice imagen anatómica o imagen funcional o fisiológica y la inteligencia artificial está absolutamente en todo y lo está precisamente porque estamos ahora afrontando lo que se denomina la incorporación no solamente científica académicamente industrial sino social de una serie de tecnologías disruptivas que afectan mucho a la salud o sea estamos en lo que se denomina una situación tecnológica única por un lado las comunicaciones todos tenemos nuestro móvil nuestras comunicaciones 5G con la mayor ancho de banda con la posibilidad de que estemos muchos dispositivos conectados y además muy confiables con unos tiempos muy cortos de transmisión por otro lado tenemos el internet de las cosas y ese internet de las cosas en medicina también que cualquier dispositivo médico en un hospital lo haga inteligente puedan estar todos comunicados igual que va a ser o está siendo ya en el domicilio de cada uno de nosotros y sin duda pues quizá la más relevante que es la inteligencia artificial y toda la posibilidad que nos da de estar analizando grandes cantidades de datos y bueno cuando hablamos de inteligencia artificial yo creo que tienen todos una idea general en el fondo estamos hablando de programas informáticos de algoritmos que van a intentar emular o hacer operaciones comparables a las que hace la mente humana como puede ser un aprendizaje o el razonamiento lógico tenemos algo que nace a mediados del siglo pasado y nace con un nombre de marketing es decir los primeros investigadores encuentran una término acuñan un término que como muchos dicen pues parece casi unos símbolos porque es una contradicción pensar que la inteligencia sea artificial y que esa digamos artificialidad esté vinculado a un proceso tan complejo como la inteligencia humana pues bueno es un término muy interesante pero sin ninguna duda ahora veremos todavía un poquito lejos de lo que sería algo que sea capaz de emular o lo que sería el conocimiento humano pero lo que no hay ninguna duda es que en esta primera fase de lo que es la inteligencia artificial la que utilizamos diariamente en el campo de la ingeniería biomédica o en cualquier otro pues sí existen efectivamente herramientas como sería el machine learning el aprendizaje máquina en español que son sistemas que aprenden de una gran cantidad de datos no voy a entrar muy en detalle pero en el fondo pues bueno una vez hemos analizado hemos extraído características creamos un modelo entrenamos a una serie de herramientas para los que no los conozcan por lo que llamamos muchas veces redes neuronales artificiales intentan emular el funcionamiento de las redes neurales de verdad el cerebro emular ni mucho menos muy lejos de lo que sería realmente el funcionamiento pero sí procesan información como si fueran nodos a partir de las comunicaciones que ocurrirían en una red neural lo que se llaman pues los potenciales presinápticos los potenciales posinápticos y algo parecido funciona y además con todo esto pues lo que hacemos normalmente es predecir si en un momento determinado decimos bueno pues si antes predecíamos o utilizábamos un sistema decimos si el nivel de glucosa está por encima de un determinado valor o por si incrementa tantos miligramos decilitros pues lo que tiene que hacer la persona con diabetes es incrementar su insulina en tantas unidades pues ahora lo que hacemos es le ponemos una serie de datos a la entrada de este modelo lo hemos entrenado con una serie con un sistema como ahora comentaré que está midiendo continuamente los niveles de glucosa y después decimos bueno ¿cuál va a ser el valor de ese nivel de glucosa dentro de media hora? vamos a predecirlo ¿por qué? para intentar evitar que se produzca una situación no deseada del sujeto que tiene diabetes ¿cómo? porque hemos metido muchos datos muchos datos lo hemos entrenado y es capaz de hacer esa predicción y esto se aplica en el cuidado del paciente crónico de hecho como además es imprescindible porque si estamos en el fondo generando ingentes cantidades de datos clínicos es decir ahora mismo estamos en una situación en la cual se llama el poder de los datos estamos con una sobreinformación tenemos muchos más datos de los que somos capaces de procesar y el profesional médico necesita unas herramientas claras imagínese que cualquiera de ustedes tuviera un sistema de telemedicina que está generando datos y que ahora mismo los está transmitiendo que es factible a un hospital o está transmitiéndolo a un centro ¿quién iba a analizarlo? pues necesitamos herramientas de inteligencia artificial si buscamos además una medicina personalizada mucho más y si además queremos sistemas que ayuden a la decisión a los profesores a los profesionales y a los pertenientes a los ciudadanos mucho más de hecho esto estaría relacionado con todos los procesos de diagnóstico de intentar entender la enfermedad cómo tratarla y evaluar el resultado de ese proceso terapéutico cómo monitorizando y a partir de ahí intentando llevar a esa medicina personalizada pues en todas las distintas áreas tenemos la inteligencia artificial vamos a monitorizar en el momento adecuado cuando necesitemos y para saber qué variables son vamos a intentar proporcionar al paciente herramientas que le ayuden en su tratamiento con todo esto en este ciclo vamos a tener más información sobre la enfermedad vamos a extraer conocimiento y ese conocimiento finalmente recomendar la mejor terapia y ayudar a la decisión bueno en todas estas etapas tenemos la inteligencia artificial la que hoy estamos utilizando bueno hecha un poco esta pequeña introducción como decía voy a centrarme en tres ejemplos los llevaré al detalle un poco que ustedes quieran si veo que se aburren un poquito o que veo que no pues entonces lo haré más rápido más lento así que por favor no lo he comentado levanten la mano las veces que quieran como si estuviéramos en una situación muy coloquial y yo intentaré responder o sea no hay ningún problema en que de alguna forma me interrumpan nada más veo alumnos por lo que me han comentado y estoy encantadísimo seguro que ingeniero biomédico es alguno o que lo van a ser con lo cual probablemente estas cosas seguro que ya las conocen bueno el primer caso es la diabetes yo creo que todos tenemos una idea de que la diabetes es un grupo heterogéneo es una alteración metabólica una alteración metabólica que lo que está generando es que los niveles de glucemia lo que llamamos también colocalmente de azúcar son altos en el flujo sanguíneo y son altos de por qué bueno pues son porque hay una en el fondo hay alguna anomalía el bien el páncreas no genera insulina o bien la genera de una forma inadecuada o bien el organismo no es capaz de utilizar de forma adecuada esa insulina su origen es multifactorial de hecho hay todavía no tenemos toda la información de por qué por ejemplo puede aparecer un tipo de diabetes juvenil ahora comentaré qué quiere decir esto permítamela hacerlo de forma coloquial pero lo que sí sabemos es que no tiene curación es una enfermedad crónica a día de hoy la persona que inicia una diabetes no tiene curación ¿por qué? porque todavía trasplantes de células la terapia celular higiénica está todavía muy lejos de producirlo de hecho decimos no antes de 10 años yo llevo diciendo esta frase unas cuantas décadas lo cual quiere decir que no sabemos realmente cuándo va a ocurrir y eso qué quiere decir bueno pues que existen distintos tipos de diabetes las principales son tres una la que sería la diabetes tipo 1 donde realmente el páncreas hay un proceso autoinmune destruye las células ese proceso destruye las células que genera la insulina con lo cual la persona que sufre una diabetes tipo 1 que tiene una diabetes tipo 1 su páncreas no genera insulina si no tuviera insulina exógena no podría sobrevivir luego tiene que administrarse insulina todos los días de su vida la diabetes tipo 2 en donde hay una resistencia a insulina hay otros factores asociados al sobrepeso a una mala alimentación a una falta de actividad física vamos el tipo de vida moderna que en muchos casos nos llevamos de utilizar ascensores y coches en vez de caminar o lo que fuera y o comer mal que eso no es tan aquí ya es para el pic en Alicante seguro que comer mal eso es muy complicado lo de la dieta mediterránea es un invento para otros países pero aquí nosotros sabemos perfectamente lo que es y más en Alicante y por otro lado la diabetes gestacional que es aquella que aparece durante el embarazo y que es una situación que en principio puede desaparecer si se trata de forma adecuada y en muchos casos después del parto o bien si no a veces evolucionar a una diabetes tipo 2 y cuando hablamos de diabetes y hemos tenido ahora una pandemia del COVID fíjense las cifras más de 540 millones de personas en el mundo sufren diabetes es verdad que esencialmente estamos hablando de diabetes tipo 2 y cada vez increscendo es decir ahora mismo en países asiáticos que no tenían diabetes tipo 2 están absolutamente disparados y tiene que ver con lo que he dicho antes con cómo están de alguna forma occidentalizándose 9 millones de personas diabetes tipo 1 y más de 20 millones en diabetes gestacional bueno ¿qué es lo que se pretende? por lo tanto la ingeniería biomédica bueno podemos sustituir las funciones de medida y control de un páncreas de una persona con diabetes es decir que no funciona de la forma adecuada podemos ayudar a conseguir ese control metabólico que esté en valores de normalidad o de normoglucemia ¿vale? y podemos inclusive ayudar a mejorar la calidad de vida y el cuidado de la persona con diabetes bueno pues a esto la ingeniería biomédica se lleva dedicando mucho tiempo y es así en todos los procesos de cuidado de la diabetes en primero como antes les decía pues ser capaz de entender qué pasa monitorizar cuál es la actividad física de la persona qué es lo que está comiendo cuál es su nivel de glucemia a partir de ahí la persona primero con diabetes el paciente tiene que saber cómo es su control metabólico también lo sabrá el profesional por otro lado tendrá que decir bueno que planifica cómo planifico la terapia una persona con diabetes tipo 1 dedica mucho tiempo al día para evaluar cuál es su situación y tomar acciones qué insulina tengo que poner qué actividad física debo hacer qué debo de comer cuándo no debo de comer cómo debo de ajustar pero mucho tiempo en el caso de una diabetes tipo 2 es más sencillo después ajustar esa terapia y volver al ciclo en todas estas fases la ingeniería biomédica ha tenido un papel primero utilizar tecnología bioinstrumentación para medir cuál es el nivel de glucemia desde una pequeña gota de sangre pinchándonos en el dedo que era una situación más clásica ahora asesores continuos de glucosa que están directamente adheridos de forma subcutánea y que están haciendo medidas cada pocos minutos y que eso lo mandan directamente a un móvil y en el móvil puede saber cuál es su evolución su perfil glucémico a lo largo del día agendas electrónicas dispositivos que modelan matemáticamente modelos matemáticos que lo que están diciendo es cómo va a ser la evolución de la fisiología del metabolismo de la glucosa análisis de datos y en todo momento utilizando inteligencia artificial o sistemas de ayuda a la decisión como antes decía por otro lado la terapia como he dicho pues bueno la persona tiene que inyectarse esa insulina a través de una serie de lo que llaman lápices de insulina o cada vez más sofisticadamente con una bomba de insulina un dispositivo que un sistema mecánico está administrando de forma continua unos pequeños valores lo que se llama un valor basal a lo largo de todo el día y después a demanda cuando la persona tiene que alimentarse o tiene que hacer algún tipo de acción de estas características administrar un exceso un bolo que se llama de insulina por otro lado la telemedicina desde el principio ha estado digamos intentando tanto generar soluciones tanto a profesionales como a pacientes y la solución más avanzada que es decir podemos de verdad desarrollar algo que sea parecido a un páncreas un páncreas artificial en esto me detengo un poquito más cuando hablamos del control metabólico estamos hablando de un órgano que funciona pues maravillosamente como todos los que están en la naturaleza y en la naturaleza humana el páncreas lo que hace está continuamente regulando la glucosa lo que hace es que mide cuál es ese valor de glucosa que tenemos en el caso en el flujo sanguíneo en función de ese valor produce insulina esa insulina consigue llevar a cabo ese metabolismo disminuye la concentración de glucosa y de forma en un control el lazo cerrado detiene la secreción cuando ese nivel de glucosa ha llegado a unos valores en los cuales no hace falta administrar más insulina ¿quién hace eso? bueno pues en el páncreas tenemos unas células especializadas en el inflote de Langerhans donde están unas células que se llaman célula beta que es aquella célula que precisamente en diabetes tipo 1 se destruye y no es capaz de generar insulina ¿y qué hace la célula beta? pues algo maravilloso está midiendo en tiempo real es decir de forma en todo momento cuál es el nivel de la glucosa y además en función de ese nivel secreta de forma intravenosa directamente en el flujo sanguíneo el valor de insulina con lo cual es un sensor maravilloso y es un sistema de terapia maravilloso que además se adelanta a la absorción es un sistema predictivo no tiene inteligencia artificial tiene inteligencia biológica humana porque está continuamente sabiendo que cuando se va está produciendo una ingesta está empezando ya está preparándose para hacerlo ¿y esto es posible replicarlo a través de tecnología de ingeniería biomédica? bueno pues eso es lo que se llama el páncreas artificial sería un sistema de administración automatizada de insulina que lo que hace es bueno disponer de un dispositivo que es un sensor continuo de glucosa al que antes les he dicho que lo que hace es medir el nivel de glucosa de forma subcutánea para tendernos debajo de la piel en el depósito subcutáneo no lo hace en el flujo sanguíneo porque ahí no sabemos hacerlo todavía lo hacemos debajo de la piel ese dato alimenta a una aplicación de un algoritmo que en realidad le llamamos algoritmo de control de acerrado y que utiliza también herramientas técnicas de inteligencia artificial ¿dónde funciona? en un móvil en el móvil está esa aplicación lee esos datos tiene digamos unas capacidades de ser capaz de analizar esos datos para ver cómo administrar de forma óptima en una bomba de insulina el valor de insulina que tiene que administrar a la persona con diabetes ¿que aumentan los niveles de glucosa? pues entonces este algoritmo lo que empieza a hacer es predecir tiene que predecir porque ya lo hace el páncreas tiene que predecir cuáles van a ser los valores de glucemia y ir adaptando esos niveles de insulina ojo con un detalle y es que cuando nosotros queremos controlar algo si queremos conducir y tenemos un volante si nos encontramos en una curva ¿qué es lo que hacemos? pues giramos a derecha o izquierda ¿vale? pero el páncreas artificial que tenemos solo sabe girar en un sentido es decir solo sabe disminuir los niveles de glucosa pero no sabe cómo subirlos y eso claro sería como conducir en un circuito donde lo que hacemos cuando llegamos a una curva es que dejamos el vehículo de nivel y esperamos que se ajuste a la curva dependiendo si va a derecha o izquierda puede ser que no funcione bien y además hay otra dificultad y es que primero cada persona es distinta absolutamente de los demás y además varía a lo largo del tiempo si hace más calor como está haciendo aquí si hace más digamos distintas situaciones todo eso cambia y además hay retardos porque la medida de glucosa de forma intersticial que estamos debajo de subcutáneo tiene un retardo no es la medida que hemos hecho en el flujo sanguíneo y de igual forma la insulina no se administra en el flujo sanguíneo como lo hace el páncreas sino que lo hace de forma subcutánea con lo cual este algoritmo tiene unas complejidades técnicas que hay que intentar como digo trabajar con modelos predictivos bueno nuestro grupo de investigación ha trabajado bastante en esto no voy a entrar en detalle incluido integrando desde el principio sistemas de telemedicina y hoy en día pues bueno tenemos un estado del arte en el cual existen equipos comerciales que lo que hacen es que esas bombas de insulina basados en los sensores continuos suspenden la administración de insulina cuando detecta que está produciéndose una posible situación de hipoglucemia un valor de glucemia por debajo de esos niveles que pueden llevar a una situación complicada a la persona con diabetes no lo he dicho disculpen que me lo he dicho estoy hablando esencialmente en el páncreas artificial en la aplicación en diabetes tipo 1 disculpen que no lo he comentado solo en tipo 1 no en tipo 2 ni en diabetes gestacional vale el páncreas híbrido que lo que hace es intentar controlar esos niveles basales pero intentando ayudar a cuáles son las anomalías cuáles son lo que se llama pues aquellos elementos que complican el algoritmo que son que pues la ingesta cuando comemos alimentos y eso el algoritmo le cuesta más o cuando hacemos actividad física si la persona está tumbadita y durmiendo por la cama estos equipos durmiendo me refiero estos equipos funcionan bien pero el mundo no es ese el mundo es que la persona coge una bicicleta y sale caminando y sale en ella o sale caminando o sale corriendo y ahí es donde el algoritmo le cuesta mucho más porque hay que predecirlo hoy en día no tenemos una solución real para hacerlo algo que funcione de forma automática es decir estos sistemas requieren intervención por parte de la persona que tiene diabetes tipo 1 debe de decir voy a comer y además voy a comer aproximadamente esta cantidad de carbohidratos o voy a hacer un ejercicio que a lo mejor es de una duración de tal tipo y además con tanta intensidad el objetivo es hacerlo de forma automática o inclusive intentar resolver con dispositivos más avanzados que no solamente seamos capaces de disminuir el nivel de glucosa sino que lo podamos aumentar ¿con qué? pues con otra digamos capacidad que sería el glucagón que lo que hace es que permite generar glucosa igual que lo haría el hígado ante una situación en este caso de una hipoglucemia bien bueno lo cierto es que hoy en día pues lo más avanzado es parte de lo que trabajamos en nuestro grupo es intentar integrar estos dispositivos utilizando sistemas de televicina sistema de inteligencia artificial como ha dicho para intentar tener páncreas artificial los más seguros y robustos pero como digo sin todavía llegar al avance suficiente para que estén disponibles de forma comercial este es el primer ejemplo que les quería comentar el segundo sería vinculado al mundo profesional al mundo de la cirugía que se ha mencionado también en la introducción bueno yo creo que son conscientes desde que hace ya y bastante tiempo estamos hablando de más de dos décadas en el cual la cirugía cambia y cambia porque en vez de realizar la cirugía que antes se ha denominado cirugía abierta si hay que hacer una intervención pues hay que abrir los paquetes musculares llegar a la cavidad abdominal directamente podemos hacerlo a través de pequeñas orificios o pequeñas incisiones un orificio que puede ser un orificio natural o pequeñas incisiones que sean lo que se denominan trócares y en ese momento el cirujano como ven aquí está donde está el paciente donde está ni se ve están viendo los cirujanos directamente una intervención en una pantalla a través de una cámara de vídeo endoscópica que está dentro de la cavidad abdominal bien con lo cual cambia por completo el paradigma quirúrgico pero es un ejemplo magnífico donde la ingeniería biomédica tiene un rol muy importante porque precisamente en toda la fase preoperatoria pues estamos utilizando modelos de imagen 3D virtuales que también utilizan órganos 3D para generar lo que se llama gemelos digitales es decir tener informáticamente la mayor información de una persona de un paciente perdón tener también la posibilidad de entrenar las intervenciones quirúrgicas si tenemos un gemelo digital vamos a utilizar un simulador quirúrgico similar un simulador de vuelo perdón similar no tiene nada que ver en complejidad e inclusive planificarla digamos cuál es la mejor intervención de forma personalizada de forma ya quirúrgica complicamos más la situación porque en ese momento necesitamos tener la información preoperatoria instrumentación para saber qué es lo que ocurre durante la intervención analizar en tiempo real la imagen y el vídeo y ojo que la imagen ha sido capturada antes tenemos un estudio de imágenes no les voy a entrar en detalle imagínense por ejemplo de tomografía computilizada y es el que se puede utilizar o de ultrasonidos o de resonancia magnética la posibilidad de ofrecer al cirujano guías que pueda saber lo que está pasando y dónde está haciendo ahora les comento un poco más tener de nuevo la inteligencia artificial asistentes inteligentes que vaya diciendo bueno está en la intervención adecuada esta es una zona peligrosa por aquí no hay que intervenir e inclusive utilizar la cirugía robotizada en el primer caso que les decía bueno estos son proyectos que hemos realizado nuestro grupo de investigación donde en el fondo es un GPS es decir la posibilidad de que el cirujano tenga la posibilidad de decir bueno si yo tengo que hacer lo que se llama una resección hepática ser capaz de de hacer una intervención asociada a un tumor hepático y de ahí pues resecarlo pues en ese momento y saber cuál es el plano de resección cuál es el plano más adecuado y hacerlo en tiempo real porque es donde se va a hacer esto se está visualizando con lo cual el cirujano ya no solamente ve la pantalla que está viendo en ese momento sino también una pantalla de un modelo 3D o en este caso de una de una aorta abdominal que también pues sería para evitar un aneurisma de aorta abdominal una de las características principales es que siempre tenemos información de vídeo y el vídeo no vale solamente para saber lo que ve el cirujano o para aguardarlo de vez en cuando si nos puede dar mucha información repito en tiempo real si somos capaces de procesarlo y la tecnología ya lo está permitiendo otro ejemplo es el uso de todo este conocimiento en la cirugía digo perdón en la cirugía basada en un robot me gusta decir a la cirugía asistida por robot porque no es cirugía robotizada que no es un robot el que interviene es el cirujano que utiliza un robot que no es lo mismo en ese caso la inteligencia artificial también está teniendo un rol muy importante porque puede ser predictiva es decir utilizando la información de análisis de vídeo ser capaz de decir dónde va a haber un evento adverso y anticiparlo para que el robot lo conozca ayudar a tomar decisiones o inclusive determinar cuál es el riesgo quirúrgico y el tipo óptimo de intervención bueno y existen ya muchas intervenciones quirúrgicas que se pueden realizar a través de una cirugía asistida por robot y el tercer ejemplo pues es un aquí sí voy voy a ir más rápido en estos porque por lo que me han digamos los organizadores me han dicho va a haber charlas específicas en temas de inteligencia artificial y charlas específicas en neurotecnología con lo cual yo solo voy a hacer una introducción bueno cuando hablamos de neurotecnología la idea es fácil decir bueno lo que vamos a intentar es entender o saber qué pasa nada más y nada menos en nuestra actividad eléctrica del cerebro a partir de ahí a ver lo que podemos saber y no solamente entender lo que ocurre sino interaccionar con el cerebro podemos cambiar nuestra actividad cerebral podemos cambiar lo que hacemos bien engloba muchísimas tecnologías que no voy a entrar muy en detalle y al final lo que queremos es bueno entender esos biopotenciales que finalmente Galvani descubrió y ver qué hacemos con esa información bueno por lo que estamos haciendo es intentar nada más y nada menos que entender esa plasticidad neuronal o cerebral es decir en el fondo cada cerebro de nosotros está continuamente digamos tenemos una propiedad en ser humano una propiedad intrínseca genética que hace que esté continuamente en evolución nuestros cerebros no son los mismos hace un minuto que ahora inclusive sabemos que si tenemos miles y miles y miles de millones de neuronas pues se crean otros miles diariamente y además están continuamente modificando su estructura ¿qué quiere decir? bueno que modifican sus condiciones eléctricas que se comunican y que esa red de neuronas como si fuera una red de telefonía está continuamente cambiando su estructura y además lo hace de forma que se adapta a una situación que permite la memoria etcétera etcétera la pregunta de todo esto es ¿podemos ser capaces de modularla? ¿podemos ser capaces de favorecer un cambio deseable cuando se produce un traumatismo cráneo encefálico o un ictus? bueno pues en ese caso la persona que lo ha sufrido su propio cerebro su plasticidad neuronal va a cambiar y si ha existido una hemorragia en una determinada zona pues otra zona del cerebro intentará realizar parte de esa función pero no siempre es lo deseable lo importante es intentar modular esa forma de hacerlo y existen tecnologías que permiten cambiar cómo se produce la plasticidad cerebral inclusive cómo podemos mejorar nuestra memoria cómo podemos mejorar cualquier otro tipo de función esto lo hacemos con distintas áreas como puede ser aquellas que nos permiten conocer cuál es la actividad eléctrica a través de electrodos en el cuero cabelludo que lo que hacen es miden la actividad eléctrica esas actividades que se producen alrededor de la neurona como decimos después de las conexiones lo que se llaman posináptica la actividad eléctrica pero también lo podemos hacer a través de la actividad magnética los campos electromagnéticos que generan esa actividad en esas neuronas y lo hacemos con una tecnología que se llama electroencefalografía o magnetoencefalografía la imagen bueno la imagen como decía ha revolucionado la medicina bueno pues podemos no solamente saber si existe un tumor en una determinada estructura y ver qué podemos hacer con él sino conocer cuáles son las conexiones los tractos cerebrales es decir qué conexiones hay entre distintas zonas del cerebro y con toda esa información saber quién está pensando ahora mismo si ustedes están ahora mismo pensando dónde está la actividad eléctrica si cierran los ojos va a ser diferente y eso lo vamos a ver en neuroimagen existen técnicas para poder y tecnologías y métodos para hacer una neuroestimulación modificar nuestra estructura cerebral pues bien de forma magnética térmica óptica etcétera inclusive pues lo que también me imagino que muchos conocen que se llama el brain computer interface podemos comunicarnos con un ordenador sin hacer ningún tipo de acción sin mover un músculo simplemente midiendo nuestra actividad cerebral y esa información analizándola para ser capaz de modificar un ratón para ver cuál es la posición para fijar una determinada zona e inclusive para comunicarnos con el ordenador o que se comuniquen dos personas que no están entre ellos que están uno en Alicante y otro en Madrid a través de señales eléctricas que estamos registrando bueno existe mucho interés por muchas compañías para resolverlo no vamos a hablar de los ejemplos que vemos en la prensa todos los días lo cierto es que mucho de esta tecnología tiene que ver con la inteligencia artificial es lo que se llama la inteligencia artificial estrecha la que teníamos hasta ahora aquella que se especializa muy bien en una tarea concreta por ejemplo jugar al ajedrez ¿vale? o analizar los datos que es lo que ha pasado en los últimos meses que es lo que pasó en noviembre del 22 con el famoso chat GPT pues que en un momento determinado una investigación que se llevaba haciendo durante varios años una empresa concreto pues la lanza al mercado y en una semana consigue 10 millones de usuarios y en un mes lo que no había conseguido ni Facebook ni ninguna de las ¿por qué? porque entra en los hogares de todos digamos de casi cualquier ciudadano del mundo bueno es lo que se llama la inteligencia artificial generativa no voy a entrar muy en detalle en teoría plantea que adquiere capacidades cognitivas pero además más la evolución de la inteligencia artificial iría a un tercer nivel muy relacionado con la neurotecnología que es lo que se denomina la superinteligencia esta superinteligencia es una inteligencia sintética que supera a la humana que en realidad bueno lo que intenta es superar nuestras barreras biológicas y ser capaz de ¿qué dice? por una tendencia que no voy a mencionar que se llama el transhumanismo mejorar nuestras vidas y nuestro mundo veremos si eso es verdad o no lo cierto es que esto no es nuevo ¿no? en el fondo para muchos de nosotros que tenemos ya una edad en el año 68 ya los autores ya de ciencia ficción en este caso Azul Clark y ya sabemos que Kubrick pues ya desarrolló una película que hablaba de ese ordenador que controlaba aunque digamos toda una nave aunque es verdad que ahí el astronauta era capaz de desconectarla y de nuevo sin hacerles spoiler para aquellos que no lo hayan visto esta película que por cierto este verano la vi yo aquí en Alicante pues bueno ya plantea cosas muy parecidas y que si no la han visto pues es curiosa pero tiene que ver con esto que estamos hablando hoy ¿no? bien lo que no hay ninguna duda es que como digo desde la que sería la inteligencia artificial estrecha la inteligencia general la que estamos hablando plantea muchas dudas y no vamos a intentar responderlas pero puede un sistema de inteligencia artificial funcionar sin ayuda humana es decir en realidad muchas personas consideran que esto es inteligencia artificial híbrida sin el ser humano un xangiepti no hace nada lo hará porque le estamos haciendo preguntas puede simularla puede ser consciente y hay muchos desafíos bioéticos etc. para ir acabando en reflexiones y no tardar mucho más que si no yo voy mirando el reloj y creo que me estoy acercando al tiempo de los 45 minutos que es lo que me habían pedido lo que no hay ninguna duda primero es que estamos en una singularidad tecnológica y esa singularidad tecnológica supera a lo que he venido yo a hablar con ustedes es a la sociedad la singularidad tecnológica en comunicaciones o inteligencia artificial no solo tiene que ver con la medicina pero la medicina avanza de la mano de la tecnología y eso es absolutamente claro y bueno muchos ejemplos se los he ido comentando y eso es precisamente a lo que se dedica la ingeniería biomédica y por eso cada vez tiene un papel más relevante en una nueva forma de entender la medicina y una nueva forma de hacer el cuidado de la salud es decir si la ingeniería biomédica si los ingenieros biomédicos algunos de los que están aquí la medicina no va a avanzar a esa transformación digital de la sanidad que decimos tiene que haber profesionales interdisciplinares dentro de los hospitales no solamente en las empresas que hagan realmente ese cambio que ya está demandándose en otros muchos sectores que no es el médico por otro lado les he comentado tres ejemplos en el caso de la ingeniería biomédica buscando la solución tecnológica en diabetes pues ya hemos dicho que es una enfermedad que es incurable que realmente es una pandemia global y que bueno que ha tenido de fíjense de los años 80 que aparece la primera bomba de insulina hasta hoy pues muchísimos avances y de verdad bueno ha mejorado y ha tenido muchas capacidades en lo que sería la posibilidad de monitorizar de tratar y de cuidar a las personas con diabetes pero les hago también otra reflexión y es que muchas veces desarrollamos las tecnologías pero para qué las hacemos para tirar para personas las personas son las que de verdad tienen que ser capaces de adoptar la tecnología y de decidir si esa tecnología les es útil o no si la usan de forma adecuada y para eso no es tan fácil como decir yo desarrollo esta tecnología aquí la tienes utiliza la que tu vida va a ir mejor no hay que asegurarse que efectivamente esté accesible para todos los pacientes todos los pacientes pueden tener una bomba de insulina y un sensor continuo los sensores hasta hace poco dependían de la comunidad autónoma vivimos en un país donde una comunidad autónoma te daban un sensor continuo de glucosa y en otro no parece mentira pero las bombas y su unidad pasa igual estas son tecnologías caras hablamos de miles de euros todos los pacientes con diabetes tipo 1 deben utilizarla los sensores continuos ya se empiezan a utilizar en diabetes tipo 2 bueno pues estas son preguntas que nos podemos hacer existen suficientes expertos e ingenieros biomédicos trabajando se conoce la mejor forma de incorporarlas al estilo de vida o sea decir la tecnología es la solución siempre no hay que asegurar que esa persona la adopta de forma adecuada y si no va el beneficio dirá yo no me merece la pena yo prefiero hacer lo que hacía antes de la forma que puedo esta es una reflexión muy importante les he mencionado también el ejemplo del quirófano inteligente donde tenemos la cirugía virtual la inteligencia artificial la robótica la imagen médica el análisis de vídeo y bueno eso es algo ya que es una realidad parte y que cada vez será más el futuro de la cirugía y también les he hablado de un tercer ejemplo y no puedo digamos terminar sin hablar del padre de la neurociencia ¿por qué? porque lo es y seguirá siendo reconocido a nivel mundial que es don Santiago Ramón y Cajal que fíjense que hace ya un siglo ahora digamos estaba planteando muchas cosas que ahora hablamos bueno pues hoy la neurotecnología la inteligencia artificial está empezando de verdad a hacer una realidad algo que él dijo hace un siglo y es que todo ser humano si eso lo propone puede ser escultor de su propio cerebro y eso es lo que precisamente está intentando bueno pues el ingeniero biomédico precisamente utiliza todo ese conocimiento de ingeniería para conseguir que nuestro mundo sea un mundo mucho mejor y se afronta y digamos y se enfrenta perdón a una serie de retos que la medicina con la ingeniería biomédica todavía tiene por delante y que para aquellos que son alumnos y profesionales pues les invito a que trabajen en ellos primero a tener ese cuidado personalizado de la salud que la telemedicina sea un elemento real que esté integrado dentro de la asistencia clínica que podamos utilizar la genómica de forma continua con todos los datos que tenemos para hacer un mejor prevención y tratamiento de las enfermedades y que además tengamos nuevas modalidades de imagen médica seguimos utilizando modalidades de los años 80 que es la resonancia magnética la última y hay otras experimentales pero en un hospital no hay ninguna nueva desde los años 80 aquellos que sois alumnos tenéis ahí un campo magnífico por delante inventar nuevos métodos de imagen médica que además os irá muy bien por otro lado existen la necesidad de crear nuevas soluciones tecnológicas a problemas tan serios como las creaciones cardiovasculares las que he dicho en los accidentes cerebrovasculares en los problemas crónicos degenerativos para tener nuevas formas de abordar las enfermedades mentales las enfermedades neurodegenerativas el enfermedad el problema de la salud mental y salud cerebral el daño cerebral la diabetes la medicina regenerativa es decir no ser capaz de poner una prótesis sino conseguir que ese tejido se reproduzca y en ese momento podamos inclusive hacerlo regenerando con biomateriales o con cirugía robotizada y precisamente a esto es a lo que se dedica la ingeniería biomédica porque la ingeniería biomédica es una disciplina que se sitúa en esa linde donde no se diferencia bien no distierne entre la materia viva y la inerte y contribuye al ambicioso fin de poner la tecnología al servicio de la medicina es decir en definitiva al servicio del bienestar y la salud del ser humano muchas gracias 46 minutos le pidió a Ana 45 no sé si ha ido un poquito rápido yo creo bueno ahora tendremos tiempo bueno muchas gracias Enrique el otro día estaba yo en la consulta del dermatólogo que es un amigo y me preguntó oye ¿qué hacen los ingenieros biomédicos? ¿qué es eso de ingeniería biomédica? le he pasado el enlace o sea que espero que la próxima vez que nos veamos no me pregunta y me diga ¿quiere un ingeniero biomédico? trabajando con cuando le lleguen efectivamente las imágenes dermatológicas y que lleguen ya diagnosticadas que van a llegarle pues en ese momento tendrá la capacidad de discernir cuáles son los casos complicados que la inteligencia artificial no le va a resolver y en ese momento el dermatólogo dirá ¡ah! que maravilla la ingeniería biomédica me ayuda a resolver no sé si quitarme esto voy a quitarme esto de aquí si no les parece que yo creo que que no hace falta bueno pues ha llegado el turno de las cuestiones preguntas dudas cualquier cuestión que quieran comentar preguntar ¿en qué punto está la investigación de la ingeniería biomédica en cuanto a la ceguera y la baja visión? todos conocemos los grandes copiares para la gente con corderas y hay investigaciones que no sé en qué punto están para la imagen que recibe ciertos sensores para que que haya una visión correcta bueno no es un cap ¿esto funciona? sí no sabía si se me oía así se oye ¿no? perdón es que estaba claro oyéndolo siempre con el otro tengo el feedback efectivamente ya hay soluciones lo que pasa que son todavía muy básicas es decir o sea resolver el problema de digamos de una degeneración macular que es uno de los campos principales ya existe algún producto comercial lo que intenta efectivamente generar un sistema de visión artificial para hacer reconocimientos a un nivel bastante bajo todavía en blanco y negro formas pero alguna solución existe ya el tema de no sé si es bueno la respuesta o no pero el tema de la visión artificial era uno de los campos que a mí me gustaba cuando entré en esto es un campo muy complicado en el fondo consiste en que bueno que en las zonas en las cuales reproducimos hacemos los mapas en la zona occipital y producimos como tal esa imagen pues no es obvio el que ahí se vuelva a hacer pero existen opciones pero bueno ya digo implantes en este caso del estilo de los que he dicho en neurotecnología existen ya existen ya personas que son capaces de reconocer colores existe el famoso este ciborg que lo que hace es que se ha hecho un implante de manera que lo que hace es lee colores ¿cómo lee colores? pues muy sencillo lo que está haciendo es que en un momento determinado determina cuáles son el color que tiene la frecuencia que hay y le genera unos sonidos que la propia persona discrimina entre los distintos colores que hay es una persona ciega al color y eso existe o sea que quedará mucho tiempo hasta que podamos ver con una visión sí yo creo que sí pero ya digo hay ya empresas que están trabajando que en la parte de generación macular ya están buscando soluciones sí muchas gracias no es mi campo principal o sea que es lo que yo he leído no es lo que yo trabajo pero es más preguntas a nosotros como estudiantes siempre se nos anima como a que nos introduzcamos en el mundo de la inteligencia artificial dedicada al campo de la salud o a muchos campos que usted acaba de mencionar pero realmente no al menos en España no hay como un máster especializado en a lo mejor inteligencia artificial y salud o algo que nos guíe por ese camino entonces ¿cómo sería el paso que nosotros como estudiantes deberíamos seguir? porque sí nos podemos centrar por ejemplo en hacer un máster de inteligencia artificial pero luego a la hora de centrarlo a nuestro campo ¿qué paso deberíamos seguir? muy bien yo intento responderte que creo que a ver lo he mencionado antes es decir me imagino que te han enseñado cualquier fundamento tú sabes analizar una señal o sabes calcular una regresión o sabes calcular cualquier digamos parámetro estadístico ¿no? la inteligencia artificial es una herramienta ahora mismo la estamos utilizando en el fondo lo que tienes que hacer es aprender hoy la inteligencia artificial que hay hoy repito el chat GPT es otro mundo ahora si queréis lo comentamos y utilizarlo en tu campo de interés es decir no necesitas ¿para qué? necesitas un máster de inteligencia artificial todo el mundo va a saber de inteligencia artificial de la que hoy hay y vosotros como alumnos tenéis que saberlo es lo que llamamos el análisis de datos bueno pues es que el análisis de datos ahora lo hacemos así pero bueno son herramientas no hay más es decir muchas de ellas ya totalmente implantadas librerías que vas a utilizar con lo cual vuelvo a repetir tus profesores tus compañeros las empresas utilizan y tú los algoritmos van a ser pues una herramienta que te permite digamos la misma que utiliza un radiólogo que es capaz de decir bueno lo que está haciendo es segmentando automáticamente esta imagen igual que pasaba en el COVID cuando en un momento te pongo un ejemplo igual es decir le interesaba al radiólogo saber o al ingeniero biomédico cómo hacerlo lo que tenía que hacer era diferenciar hacer un diagnóstico diferencial entre un enfisema y una situación de COVID y en muy poco tiempo porque esa persona podía tener un tratamiento de un tipo o de otro bueno por lo que hacían yo sé analizar imágenes sé segmentar imágenes como utilizando algoritmos de inteligencia artificial pero eso lo tienes ya disponible o sea no tienes que especializarte en inteligencia lo que tienes que hacer es ser un buen ingeniero ingeniera biomédica en este caso conocer bien tus herramientas y eso sí tener una formación buena interdisciplinar si no entiendes el problema si no eres capaz de comunicarte bien con los profesionales médicos si no te pones en ese lugar que tienes digamos de capacidad de intermediación y a lo mejor tienes al lado un ingeniero de datos que eso es en lo que yo creo que te refieres decir una persona que analiza datos pero antes lo hacía un biostatístico ahora lo hace un ingeniero de datos bueno pues a lo mejor tú sin ese ingeniero de datos sin ti ese servicio clínico ese hospital no va a hacer nada pero tú puedes ser un buen ingeniero una buena ingeniera de datos biomédicos en este caso no sé si te he conseguido responder pero vamos no veo ninguna necesidad de tener que hacer un máster de inteligencia artificial yo lo que siempre recomiendo a un alumno que hace un grado en ingeniería biomédica es que no se quede en el grado que haga un máster el que quiera pero vinculado a la ingeniería biomédica y a ser posible de ingeniería biomédica porque entonces su titulación la que antes llamábamos ingeniero superior hoy de máster será de ingeniero biomédico si no será no sé de inteligencia artificial o algo así y el grado donde se ha quedado pues has trabajado cuatro años muy duramente para ello que después quieres especializarte más porque te interesa el campo de la bioinstrumentación de la señal de la imagen médica de la robótica y necesitas esas herramientas bueno pues utilizar las herramientas aprendelas como sea ¿te he respondido? más o menos bueno gracias más preguntas a ver si hemos hablado mucho hola buenas tardes una cuestión en relación a lo que son las aplicaciones ya no solamente de la inteligencia artificial sino de otras tecnologías en el ámbito de la ingeniería biomédica ¿qué papel y sobre todo desde la sociedad española ¿qué papel está jugando el tema de las limitaciones o no éticas que si que Europa las está teniendo frente a avances tecnológicos que estamos teniendo en los grandes competidores como son Estados Unidos y China que la regulación ética no juega prácticamente papel alguno? a ver el tema de la bioética es un tema bastante serio y yo creo que lo que requiere siempre es conocerlo bien yo no soy una persona me interesa mucho el tema de hecho también me llaman para hacer esto pero yo pongo la parte de la ingeniería biomédica el que sabe de la parte ética es otra persona entonces no es mi campo como tal tengo magníficos amigos que hablan mucho de esto la sociedad española de ingeniería biomédica es muy sensible a este tema pero precisamente en la última reunión que tuvimos de la junta directiva estuvimos hablando de crear grupos específicos temáticos me alegra que me oiga Daniel aquí porque tendremos que crear y en la parte de bioética probablemente también si se refiere a la parte de inteligencia artificial donde ahora mismo hay campo bueno ahí estamos esperando y Europa va muy por delante es decir o sea no sé cómo decirlo lo ven en la prensa es muy sencillo que una empresa como la que saca el chat CPT open a ella después venga a decir que hay que regularlo claro es lo que más le interesa pero está hablando en Estados Unidos pero en Europa le van a regular cómo se puede hacer eso no puede hacerse todo de cualquier forma y en la parte de neurotecnología que se lo refiere pues ahí es lo que se llama están los neuroderechos y ahí sí que se está también avanzando y desarrollando bastante de hecho es un investigador el profesor Rafael Yuste que es el que empezó a hacerlo que está en Colombia pero ahora está viniendo también a España porque está creando no sé si lo han oído el Spain Neurotech que en principio va a tener una sede principal en Madrid pero estará en otros sitios y la parte de neuroderechos también está en conclusión no le puedo dar una respuesta clara a lo que me está preguntando pero somos sensibles a ello es un tema muy importante y lo que sí está claro es que si hay una ética de la ingeniería ¿vale? en la utilización de la forma correcta las tecnologías que hay y todo ingeniero biomédico tiene que cumplirla ¿vale? no puede desarrollar una nueva tecnología sino ha sido desarrollada con todos los principios éticos donde quizás está la dificultad principal es que a ver hay una serie de escenarios que hacen que eso no sea tan fácil la salud digital por ejemplo ahí es donde me imagino que también me está hablando digamos todo paciente cuando en un momento determinado te hacen una prueba de imagen médica firmas el consentimiento ¿correcto? consentimiento informado ¿vale? y cuando yo utilizo un sistema de una pulsera electrónica mando los datos ¿dónde está eso? ahí tenemos ahí porque estamos ¿dónde estamos? en el fitness en la salud ahí hay una dificultad y como eso hay bastantes más ejemplos al respecto entonces es un campo vamos magnífico el que ha sacado usted ¿no? pero realmente no es todavía sencillo pero nuestros alumnos yo no sé si aquí estáis tenéis alguna asignatura de bioética nosotros estamos incorporándolos a nivel de charlas hay universidades en España que sí las tienen de hecho la Politécnica de Valencia me parece que sí tiene una asignatura específica de bioética es verdad que cuando digo es muy genérica es el tema de la ingeniería de la ética pero yo creo que el mensaje principal que le podía dar a cualquier alumno de los que están aquí que es lo que damos el otro día tuvimos un magnífico conferenciante hablando de estos temas es la ingeniería biomédica y en el caso de la bioética lo fácil es hablar del principio del origen de la vida y del final de la vida esa es la parte sencilla es decir porque en el fondo la ingeniería biomédica ha hecho que ya ¿dónde está la muerte? es muerte cerebral la persona está con un respirador los casos los tienen por ahí esa es más sencilla de definir de alguna forma y pasa lo mismo en el origen de la vida donde aparecen otros muchos aspectos que no son propios de la ingeniería pero no es así en cualquier área de las que estamos hablando todas las áreas que yo le he dicho tiene que haber un comportamiento ético y ético implica que esa tecnología se utilice de la forma adecuada que haya sido suficientemente validada hay algunos casos que pasaron de unas válvulas que no me acuerdo cuál es el caso que desarrolló unas válvulas cardíacas que la empresa no contó los experimentos de la forma adecuada que había hecho y después hubo que quitar digamos válvulas cardíacas a un montón de pacientes pero bueno es así y después no voy a entrar muy en detalles en el mundo de las compañías farmacéuticas etcétera pero bueno que ese es otro mundo diferente en el campo de las grandes empresas de tecnología médica pues se siguen unos principios bastante estrictos en lo que implicaría su desarrollo una bomba de insulina por ejemplo tiene miles de alarmas para estar continuamente funcionando y no suele fallar pero el ingeniero ha intentado que eso funcione pero bueno es un tema podría darnos para un seminario entero yo le agradezco mucho la pregunta y sobre todo porque hay alumnos aquí que deben de oírlo claramente deben de ser deben estar preocupados por los aspectos éticos desde el principio desde el primero gracias ¿Alguna pregunta más? Sí Bueno buenas tardes muchas gracias por su conferencia tan didáctica le quería preguntar sé que ha presentado la punta del iceberg y hay tanta investigación en torno y bueno cada uno preguntamos en el campo en el que nos movemos no sé si sabe si hay algún tipo de investigación o desarrollo en cuanto a lo que se refiere a la biopsia testicular que no con fines reproductivos o sea que no es estirpar parte del órgano dañado sino buscamos parte de ese órgano para obtener células y hacer una técnica de reproducción asistida que ahora mismo esta técnica no es eficaz porque es un poco al azar ¿no? como cuando se hace una intervención de este tipo es invasiva y encima al azar no sé si No yo a ver si me permite yo creo que ahí no estamos hablando estrictamente de ingeniería biomédica porque probablemente estamos hablando más de lo que también tenía que ver con la biotecnología que no es ingeniería biomédica porque además el mundo que está mencionando o sea si me dice voy a intentar hacer una biopsia de forma no invasiva no 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 claro es lo que yo le diría que sí que es decir yo utilizo una imagen y voy a hacer una biopsia por ejemplo en un cáncer de próstata para intentar inclusive hacer el guiado mejor para llevar a cabo cuáles son los marcadores eso es ingeniería biomédica pero yo creo que lo que me está comentando que no que es un campo que no conozco yo creo que no es ingeniería biomédica ¿me explico? estudiar muchas secciones de testículo y saber mediante inteligencia artificial a qué zona poder pero cuando dice estudiar ¿cómo? mediante los sistemas de inteligencia artificial no pero ¿cómo obtenemos? entrenar un sistema para decirle vale con diferentes cortes ¿qué zona? cortes ¿cómo? ¿por imagen? ¿de forma histológica? por imagen o imagen entonces sí vale eso es ingeniería biomédica yo voy a coger y voy a efectivamente obtener información sobre y después bueno la voy a procesar y voy a hacer una eso sí es ingeniería biomédica pero claro si vale vale si no sabía si había una manipulación genética vale 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 porque ahí no entraríamos en en este caso el ingeniería biomédica va a coger esos datos y los va a analizar con lo cual si estoy digamos intentando conocer lo más posible ese órgano ser capaz de obtener información por ejemplo le decía una biopsia en el caso digamos no invasivo y a partir de ahí obtener un algoritmo que mejore un procedimiento sí eso es ingeniería biomédica por eso no sabía si había una investigación en este tipo yo no lo conozco vale muchísimas gracias puede haber miles y un poco como reflexión también como profesora de biología y de ingeniería biomédica y de medicina en este año quizá necesitamos que nuestros alumnos nuestros estudiantes hablen antes de salir al mercado y de alguna forma con los planes de estudio que interactúen porque luego van a tener que interactuar esto lo ha dicho trabajar mano a mano son multidisciplinares pues desde desde los grados desde nuestra formación por supuesto asignaturas comunes de alguna forma en la que resuelvan bueno eso es algo que estamos ahora o sea quería que estaba la práctica es que la verdad es que no he tenido mucho tiempo con Daniel porque nos hemos visto pero bueno las prácticas habrá en los alumnos y hacen prácticas en hospitales como imagino que todo grado hace vale esa es una primera forma de inmersión pero es verdad y de hecho estamos haciendo experiencias en este caso ya en el Madrid entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Complutense que los tenemos cerquitas como antes estábamos hablando estamos al lado prácticamente está precisamente para esto es decir los alumnos tienen que ser capaces de colaborar con los alumnos de medicina desde el principio y estamos haciendo seminarios conjuntos donde invitamos alumnos de ingeniería biomédica de igual forma ocurre cuando van las prácticas porque en ese momento esos alumnos que ya dependiendo del nivel que están sobre todo más a nivel de máster cuando las prácticas bueno el máster que yo dirijo en la Politécnica de Madrid pues los alumnos ya colaboran directamente con los residentes porque estamos a otro nivel ya y efectivamente esa interdisciplinaridad no puede ser que llegue después esperamos la experiencia seguro que la tienen de que lo que se quedan y esto es continuamente hablando lo que se queda sorprendido los profesionales médicos y eso no lo tengo que explicar pero bueno que lo sepan nuestros alumnos que están es que el alumno lo sueltas en un hospital y en ese momento a la semana siguiente o a los dos días está siendo capaz de comprender cuál es qué es lo que está pasando cuál es el problema médico cuál es el y eso es lo que un ingeniero de telecomunicación como yo un ingeniero industrial que hace otro trabajo igual de magnífico pero no ese hace otro y eso es así y esa es la diferencia por eso tenemos formación en ingeniería biomédica muchísimas gracias gracias bueno yo creo que en medicina que tenemos aquí empezaremos este año a trabajar aprovecharemos el inicio de medicina en la universidad de Alicante para bueno lo he pensado seguro estaba comentándolo porque efectivamente es que cada universidad es un tipo nosotros tenemos muchísimos acuerdos con todas las universidades de hecho nuestros alumnos tenemos como 60 convenios con hospitales y más en Madrid que hay pero no tienen nada que ver ustedes tienen la facultad de medicina con lo cual es una magnífica oportunidad para hacerlo a ver si nos van a quitar a todos los alumnos ahora se vienen todos a Alicante ahora estoy como presidente de la sociedad española de ingeniería biomédica como profesor de la politécnica también pero es que es una oportunidad muy interesante a ver yo creo que hay que hacerlo hay que hacerlo desde el principio porque además efectivamente si es profesor de biología me ha dicho y médico también pues evidentemente tienen que entenderlo o sea el problema no es la biología humana como tal es para algo somos ingenieros aplicados y no porque estudiamos mucho sino porque aplicamos que también que también nuestros alumnos estudian un montón pero quiero decir que efectivamente y eso hay que hacerlo desde ya esa es la diferencia yo creo que también me imagino que aquí lo hacen el que en todo momento los profesores nos tenemos que esforzar en contarles ejemplos concretos en no decir yo les cuento las cosas de forma teórica ya veremos donde lo aplicamos no desde el primer día porque yo espero que sea así yo en mi caso lo fue pero yo creo que es una una profesión una carrera que es muy vocacional ¿no? o sea lo que yo les he comentado es una situación pues que pasó los años 70 pero hoy los alumnos dicen a mí me gusta la ingeniería a mí me gusta la medicina me gustaría saber si esto se puede resolver y además algunos no sé si les pasará vienen por el itinerario tecnológico otros vienen por el no sé de los alumnos que están ¿puedo hacer una pregunta yo? de los alumnos que estáis aquí ¿cuántos de los que estáis? fíjate ya de los que están aquí vamos a hablaros de usted todos que no quiero decir que seáis más jóvenes ¿cuántos han habéis voy a decir habéis habéis empezado con un bachillerato tecnológico? vale pues ¿cuántos? ¿y cuántos en bachillerato de ciencias biomédicas? pues aquí tenemos la interdisciplinaridad clarísima estamos hablando de casi la mitad y la mitad con lo cual me imagino que se pegarán con decir que unos saben más química que otros otros saben más biología otros saben es fascinante porque en el fondo ese es el mundo real que se van a encontrar después o que vais a encontrar después en un hospital pero para transformar esto es decir la medicina la frase más bonita que yo creo que oigo y aquí también hay médicos es que llegamos a un hospital y dice yo pon un ingeniero en tu vida es decir tenemos una charla vamos en varios hospitales de los grandes en Ramón y Cajal 12 de octubre lo que fuera y de pronto cuando se cuentan estos los alumnos dicen oiga ¿cómo puedo poner un ingeniero en mi vida? pues esto es así y en el fondo pues bueno y encima pues todos felices bueno no sé si hay alguna última pregunta más no bueno hacer primero que la conferencia me ha encantado ha estado muy bien y sobre todo bueno a mí veo ese campo tan grande de la ingeniería biomédica que realmente impresiona todas esas utilidades que puede tener y bueno así me han venido como dos reflexiones una un poco bueno relacionada con la por supuesto esta es importante ¿no? que los estudiantes de ingeniería biomédica interaccionen y tengan contacto con los estudiantes de medicina y la verdad es que estamos en un marco perfecto yo creo Daniel para desarrollarlo pero además en concreto yo con el profesor Daniel Ruiz compartimos una tarea de evaluación de proyectos de investigación y yo esto muchas veces lo siento que va por una parte la parte técnica y por otra parte la parte biomédica y creo que es necesaria muy necesaria esa integración ¿no? porque y yo creo que ahí es un campo me ha encantado la diapositiva esta final con la cara de las personas porque realmente trabajamos para el paciente y eso tiene que ser el objetivo el paciente ¿no? y creo que ahí se debe fusionar de alguna forma y luego también la medicina también es arte ¿no? o sea es arte y ciencia porque tú puedes tener perfectamente dos radiografías y la inteligencia artificial puede decirte una cosa o la otra o qué es ese diagnóstico pero necesitas hablar con el paciente necesitas saber aplicar eso a la persona que tienes y bueno pues eso que tenemos que trabajar en conjunto y desarrollar pues esta línea que verdaderamente abre muchas muchas perspectivas y para el futuro pues una tendencia clara y si me permite en el fondo de verdad no es que esté convencido es que es una realidad es que la sanidad necesita esto y los médicos y las como digo enfermeras patronas necesitan a estos profesionales ¿por qué? porque cada vez está todo más tecnificado y entonces hay que optimizar el uso de la tecnología la inteligencia artificial está resolviendo parte de esto por eso no es ninguna amenaza lo que tiene que ser es una magnífica herramienta yo lo que hago es eso el otro día estábamos también en otro workshop y decía yo estoy evaluando ya a los alumnos casos a través de ChatGPT de generar unos casos y contrasto en las sesiones clínicas que es lo que están haciendo pero bueno yo tengo un profesional hay un profesional que está valorando porque ChatGPT puede tener lo que se llaman alucinaciones y decir bobadas porque lo ha obtenido de una forma distinta pero pero la pregunta es ¿cómo vamos a conseguir esos cambios? bueno pues ayudando a la formación precisamente de los profesionales y del uso óptimo de la tecnología porque esa es la realidad es decir los equipos cada vez son más sofisticados cada vez tienen más tecnología los hospitales no son los hospitales porque habíamos continuidad existencial hospital primaria domicilio y esa tecnología requiere ingenieros biomédicos no vamos a poder avanzar y repito lo comentábamos antes que no esto no es nuevo que no estamos inventando las ruedas que estamos en España queriendo convencernos de algo que están otros países que ya lo tienen súper resuelto y es decir si yo tengo un equipo de imagen médica yo tengo un ingeniero biomédico si yo tengo un quirófano donde están haciendo una intervención quirúrgica con un sistema robotizado de prótesis de rodilla hay un ingeniero biomédico ahí que es el que ha definido los modelos el que le está diciendo al cirujano el que coloca al robot y en ese momento es el que hace digamos la cuchilla de la recepción quien lo está haciendo un ingeniero biomédico dentro del quirófano yo he ido a montones de intervenciones quirúrgicas he trabajado mucho en cirugía trabajo todavía en cirugía de mínimo invasión pero es así y puede hacerse una intervención de neurocirugía sin un sistema de neuronavegación sin un ingeniero biomédico o sea no pues esos son ejemplos más sofisticados pero en todo quien cambia los procesos en un hospital si los hospitales van a cambiar radicalmente en los próximos años los hospitales van a ser otra cosa de lo que son no pueden ser toda la sanidad va a ser lo que tiene que ser críticos críticos es la UCI digamos y el quirófano pero a ser posible el paciente donde debe estar en su domicilio y eso como lo hacemos con tecnología y por supuesto cambiando todos los procesos y eso pero eso es una labor absolutamente interdisciplinar cada uno tendrá su rol mucho hay mucho bueno pues si no hay más preguntas volver a agradecer a Enrique esta magnífica conferencia y bueno esperamos que siga viniendo en verano y disfrutando y te pases también por la Universidad de Alicante a enseñarte el campo muchas gracias 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 Gracias.